Bueno mi gente, vamos a ver que se pesca aquí en este lago, vamos a ver El hombre está preparando la atarraya Vamos a ver, vamos a ver ¿Tú crees que salga algo ahí? Sale alguno ahí ¿Sale una cosita ahí? ¿Si la atarraya puede abrir? Si la puede abrir la atarraya, vamos a ver ¿Cómo que si la puede abrir? Vamos a ver, ah no, 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 no Pero esta pesca es mala y buena aquí Esta pesca es mala y buena Buen Es buena y hay de solitario para atrás de nuevo Y acá está toda la roja Y la roja Y hay, 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 hay Una cosita aquí, una cosita aquí Hay alguna que está en roja Si Esto de nuevo, esto es a pepeño Esa sí la tiró Vamos a tirarla a ver, no está la roja Vamos a tirar con tramayo que tengo ahí ¿Eh? Tramayo Ah Si, porque ahí habla mucha roja ahí Oh sí Hay hielo roja ahí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video